A pocos días del inicio de la edición 190 de la Feria Nacional de San Marcos, los hoteles del Estado reportan una ocupación hotelera del 60%, aunque en algunos fines de semana se tiene ya reservado hasta el 90%, así lo afirmó la secretaria de Turismo Irma Medrano, quien señaló que la demanda de hoteles aumentó tras el anuncio del cereal taurino. Las personas, los precavidos, sobre todo el primer donador importante para reservaciones es el cereal taurino, ya se dio y efectivamente fue una respuesta inmediata. En un promedio estamos ahorita como a un 65, 70, y a los del medio puede que subamos a los 90, 80, 90. Luego de que se hicieran públicas las tarifas de hospedaje a precios superiores a los 15 mil pesos por noche, la secretaria de Turismo manifestó que estos precios son por habitación de lujo, pero que se pueden encontrar hospedajes desde 800 o 2 mil pesos por habitación. Tenemos una oferta muy grande en Aguascalientes de hoteles de 1, 2, 3, 4, 5 estrellas, que puede ser de todos los precios, y si ustedes los hicieron con tiempo, ahí es donde también los invitamos a que si hacen sus reservaciones en enero o febrero, es muy probable que pueden negociar alguna tarifa muy interesante. Pero aún así los hoteleros ya hicieron ellos su rueda de prensa, y explicaron que esos precios tan altos que los estaban atacando eran suite, eran habitaciones muy especiales, pero tienen también de tarifas que pueden ir de los 2 mil a los 4 mil pesos en ese fin de semana, que es muy accesible. Y tenemos 40, 50 hoteles más, entre 3 y 4 estrellas, que están sobre los 2 mil, 2 mil 500, 2 mil 700, 3 mil 600, que es un buen precio. Con imágenes, con Miguel Villalobos, para Informativo, Adrián Martínez.